Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radio Fórmula punto MX. La agenda política. Ya estamos de regreso a las nueve con ocho minutos. Gracias a Fernando Ávila que se encuentra ya conectado con nosotros. Fer, qué gusto, ¿Cómo te va? Buenos días. Jaime, igualmente, un enorme gusto saludarte a ti y a todos los Muy bien, Fernando, pues atento a lo que va a venir en los próximos de las próximas semanas, la instalación de la legislatura, ¿Cómo va a estar planteándose? ¿Qué vienen las propuestas presidenciales? Y por supuesto, el bloque opositor, ¿Por dónde la empezamos? Lo hemos ya comentado un poco en cuanto al avance, lo que podemos precisamente esperar con esta nueva conformación de la Cámara de Diputados, no perdamos de vista que a partir de la elección de hace un mes, la realidad es que hay una nueva conformación en las fuerzas políticas de la de la Cámara, Morena, el partido en el gobierno, junto con sus aliados, mantiene sin lugar a dudas lo que es la mayoría en general, pero habrá una recomposición, pues, lo que hubo una pérdida significativa, casi cuarenta diputados en total de este bloque actualmente, insisto, en el poder, y que de alguna manera se reparte entre las demás fuerzas opositoras, y aquí lo relevante, Jaime, amigos del auditorio, es precisamente cómo estarán participando, o cómo se estarán constituyendo estas alianzas y estos bloques opositores, prácticamente durante las últimas semanas se están ya confirmando, se están ya definiendo los coordinadores de cada uno de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, además de esto, están teniendo ya sus plenarias, lo hemos igualmente ya platicado un poco en términos de lo que se tiene que esperar con miras precisamente al inicio del periodo de sesiones, y una vez que esto va avanzando, lo que se va descubriendo, que se va confirmando de alguna manera, es por supuesto primero, más allá de los nombres particularmente de quienes habrán de encabezar, insisto, en los liderazgos en la propia Cámara y a partir de todas las fracciones parlamentarias, cómo habrán de manejarse, o cómo habrán de estarse estructurando precisamente en el trabajo ordinario del legislativo, y esto es que se confirma de alguna suerte lo que ya se mencionaba, que en el caso particular del PAN, el PRD y el PRI, actuarán como un solo bloque, ¿esto qué significa? Que de alguna manera, más allá de las fracciones partidistas como tal, estarán permanentemente trabajando en una agenda común, una agenda particular, específicamente desde luego como un bloque opositor ante las propuestas o reformas que pretenda llevar a cabo el presidente de la República, pero más allá de eso, inclusive, como una fuerza específica dentro de la Cámara de Diputados, ¿qué les permite esto? Que de alguna manera, a diferencia de lo que fue los tres años anteriores, podrán estar en condiciones, por ejemplo, de pelear la presidencia de la Cámara de Diputados durante la próxima, el próximo año legislativo, desde luego, pero ya como un bloque específico, no desde el punto de vista de una fracción partidista, que de alguna manera disminuye o debilita un poco esta presencia dentro de la propia Cámara. ¿Cuáles son los otros elementos, Jaime, amigos del auditorio, que habrá que estar muy al pendiente, muy atentos? Se mencionaba inclusive hace un momento en la participación de Arturo Sánchez, finalmente, el legislativo es el encargado de ir dotando del marco legal para elementos como pueden ser justamente la consulta de los próximos días, es decir, en el legislativo se estableció precisamente estos elementos de la el esquema de evitar las comunicaciones o la veda electoral, que se le llama, respecto a declaraciones previas a la propia, al propio desempeño o desarrollo de esta consulta popular, y es precisamente en el legislativo donde se establecen este tipo de elementos. Igualmente, está en discusión actualmente la ratificación del nombramiento, por ejemplo, del secretario de Hacienda, que corresponde precisamente a la Cámara de Diputados. Este y otros temas que de pronto parecieran no relevantes o le prestamos menos atención, porque desde luego llama mucho más, o jala mucho más, la opinión y la la el esquema mediático, lo que sucede en el ejecutivo, en el ejecutivo federal particularmente, es específicamente relevante y muy importante, Jaime, amigos del auditorio, porque insisto, es el legislativo el que nos dota de este marco legal que permite el terreno o el marco de actuación en el cual se mueven todos los demás ámbitos, específicamente o especialmente justamente el administrativo, el ejecutivo, y es ahí donde donde no podemos perderle de vista o no podemos quitarle el ojo a lo que está sucediendo, porque de pronto, insisto, pareciera que son temas que no tienen mayor relevancia, que no importa demasiado cómo se van constituyendo estos bloques o cómo se van inclinando la la los trabajos legislativos o cómo se van haciendo los cabildeos políticos tan normales y tan necesarios y tan inevitables que suceden precisamente dentro de lo que es el poder legislativo, y que de pronto no le prestamos la suficiente atención, pese a que, insisto, ahí se está desarrollando buena parte del latido político de nuestro país, como usted en cualquier país democrático, por supuesto, el nuestro no es la excepción, y que de alguna manera va marcando un rumbo muy importante que quizá en el momento no se nota o no somos tan conscientes o no lo percibimos tan claramente, pero conforme va pasando el tiempo, sin duda alguna, cobra una especial y mayor relevancia, Jaime. Veremos qué es lo que sucede en el legislativo, veremos también cuáles son las propuestas que tiene el ejecutivo sobre las discusiones y sus propuestas de cambio a las leyes y también lo que hemos visto, la propia presidencia de la república ha señalado ya más o menos cuáles serán estos trabajos que estarán diciendo o señalando ante los cambios que quieren ellos establecer para que siga fortaleciendo desde su visión, ojo, todo el sector eléctrico, por ejemplo, o el sector energético en su conjunto, tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad, que necesariamente tiene que pasar por el legislativo y algunos otros asuntos más, Fernando. Por supuesto, y que no solamente va precisamente justo en esa línea, sino lo que regularmente sucede, tampoco tan conveniente, por supuesto, pero que de alguna manera nuevamente es un tanto inevitable, si vamos a contar con un legislativo, por una parte en tanto al partido en el gobierno y sus aliados, que aprueben absolutamente todo. Exacto, que no debatan, que sea una oficialía de partes o y una oposición que esté negada a cualquier también propuesta, veremos cuáles, qué mundos están viviendo, ¿no? Exactamente, justamente ese es el punto, si el partido en el gobierno y sus aliados aprobarán absolutamente todo sin modificar una coma, y por el contrario, si el bloque opositor rechazará absolutamente todo sin siquiera analizarlo, discutirlo. Lo importante aquí es que como ciudadanos empujemos la discusión, empujemos el debate, que es la única manera en que vamos a perfeccionar lo que ahí suceda, Jaime. Gracias, Fer, cuídate, te abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Igualmente, Jaime, excelente domingo, abrazos. Hasta pronto, gracias a Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política y vamos con nuestros ojos en los...